Prefiero llamarle más tipo madre, Rigo. ¿Cuántos días te dan por paternidad? Rigo, ven. ¿Qué? Hola Marcela, hola Fabián. ¿Era Pipoca? No, es el Chelfo, hoy vino Chelfo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Claro, hoy a Pipoca le dieron el día. Entonces, estábamos haciendo cálculos, así como decía Janeta hace un rato, del día de nacimiento y demás, y decíamos, bueno, de acá nueve meses en una de esas, tenemos una pipoquicriatura. No, no, ¿qué tal es? Hoy está ideal el Saldán. ¿Sabés el frío? ¿Qué hace donde vive Pipoca? ¡Madre mía, eh! ¿Qué va a hacer eso? Y con Chelfo estábamos, permiso, me voy a salir de cuadro un segundo. Estábamos armando el arbolito porque... ¿Cómo el arbolito? Me lo falta mucho. A este paso, los impares van a ser en Navidad y los pares en Año Nuevo, señor. Esto no se sabe cuándo termina, no termina más. No termina más. Ahí va. Gracias, Chelfo, querido, eh. Muchas gracias. Líganlo, eh. Líganlo, Chelfo, eh. Nace una estrella, eh. Nace una estrella. ¿Te veas? Ya nació hace unos cuantos años. Es Flash. Bueno. Flash es este. Es Flash. Es Flash. Es Flash. Tenemos a Flash y al Rayo McQueen. Todos los más rápidos del oeste. Sí. Pero ahora nos metemos en un tema de fondo y nos vamos a viajar un poquito en el tiempo. Hay avisos que han marcado generaciones enteras, o una por lo menos. Y nosotros tarareábamos esa canción y veíamos una y otra vez y decíamos, ¿Esto será ahí por la cerca del shopping? ¿Esto será ahí cerca de la terminal? ¿Dónde estaba? Esto fue la mejor, para mí, ¿no? El mejor aviso. Después del Grundig, caro pero el mejor. Después de Danica Dorada, era para untar. Después de aquel famoso del ascensor donde salía una muchacha con un jean. Bueno, este aviso que van a ver a continuación, mejor, los dejo en las manos de la magia. ¡Mira! ¡Allá va! ¿Eh? Mirá lo que es. ¡Ah, qué color! Está bueno. Está bueno. Está bueno. ¿Cuál es el Pipi Romagnoli? Claro, todos queríamos hacer el pasito y teníamos mensajes a veces. Decíamos, Pipoca, tirabas, ¿no? Te espero. Tirabas. En un café, tirabas. Y así, por supuesto, porque marcó directamente toda una generación que cantábamos en el colegio, me acuerdo. ¡El Cooper! ¡El Cooper! ¡El Cooper! Bueno, recién me dice Celeste que esto es las inmediaciones del nuevo centro shopping. Es decir, está por ahí y se ven algunos autos y colectivos de la época. Sí. Algún Renault 18, ¿qué pasa ahí? Alguien que estaba ostentando, capaz. Pero fue un golazo y todos destacábamos lo mismo, ¿no? Cero producción. No, en realidad no, digamos, hay una producción, lo que pasa es que es más económica que la de otros comerciales que hemos visto. Y fue algo que se pegó, y se pegó muchísimo, al punto que hoy en día a mí me dan ganas de ir a Cooper ahora viendo esto, que ya no existe más, o sí, no lo sé, como sea. Recién comentábamos con Chelfo y decíamos, hay veces que una buena idea te mata cualquier megaproducción. Y en este caso, la cancioncita y demás, pegadiza, ¿eh? Muy pegadiza. Así que mejor nos volvemos a esa época, nos vamos a Cooper y nos compramos algo, como diría el negro, algo bonito, canchero, como para darse una vuelta, hoy viernes a la noche, por casa nomás, pero para darse una vuelta por el living, de último. Muy bien, gracias, amigo. Gracias. El movimiento del pibe. Así que vamos, y aquí ya. Vos me encontré con él. Esa del resto del cuerpo, el tipo, mirá. Claro, claro, lo hace al revés. La cabeza iba para un lado y el cuerpo para otro, un genio. Un maestro. Un grande Néstor Pérez, no lo conozco, pero muchas gracias por haber subido este aviso. Es Néstor, sí, gran aviso. ¿Lo conocen el Pippi Romagnoli que juega en Salonés? Sí, sí, es muy parecido. Hace poco me encontré con el tipo, no sé dónde acuerdos, vino y yo soy, te acuerdas, le propagaron de escupe. Ay, no me digas, te encontré el pie. Sí, me encontré, estaba hecho bosta los dos. No te he neurologado. No te heito tanto más. ¡Gracias!